Oye check, esta se mira en fin, es en Andalucía en fin, o va a ser banul, que te mintala, 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 que te mintala. Te mintala, que 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 te mintala barro y mas putos que guarro, tirame ese burro, los borro, esta en mi bici contra su carro, JQ como en su carra, van si chulos, putos y macarra, como un martes, un celular francés, en la primera grave solo había traste, dejo que era supercar 2010, la escucha Belén y fama también, digo chiza ya dije reba que, yo ahora sigo a ti nata y pido DJ race, turpa cantando con baches de peso, en el vaticano bebiendo pizza, un mandatero y un gandarte piste, vecino mora el palo piste, lo malviste que te conquiste, pollo todo vino porque se que te conquiste, el palo baile sabe lo que quiere Morale, Morale no sabe ni lo que le paso a alguien, el problema es gigante, que te quinto, ahora ves que coño es el que tiene baja, montete a flor, gigante, montete quinto.